La película que tienes que ver esta semana en el cine Hazme el favor con Jennifer Lawrence A punto de perder la casa en la que creció Maddie descubre un intrigante anuncio en Craigslist de un trabajo que podría solucionar todos sus problemas. Padres millonarios buscan a alguien para poder salir con su hijo introvertido de 19 años, Percy el cual está a punto de ir a la universidad pero no va a ser tan fácil como ella espera Hace mucho que no escuchaba reír tanto a una sala de cine y es que no hard feelings o hazme el favor es divertidísima, tiene un gran humor y muchísimo corazón. Jennifer Lawrence simplemente se dio el lujo de hacer esta comedia en la que su único trabajo es ser hermosa y loca al mero estilo de The Silver Linings Playbook, el cual le dio su primer Oscar aunque este puede ser uno de los papeles más extraños e irreverentes que la hemos visto hacer. Y si una gran comedia y la belleza de Lawrence no te es suficiente Spoiler alert, tiene uno de los desnudos más justificados y a la vez menos justificados que una ganadora de un Oscar podría ser. Lo que te hará pensar verdaderamente qué demonios está pasando Y hablando de Andrew Bart Feldman quien es un desconocido en el mundo del cine pero no en el de Broadway, es el compañero perfecto de Lawrence en esta relación que parece más de un hermano y hermana que de una persona en sus 30 años dándole su momento canónico a alguien de 20 Así que definitivamente le vamos a dar manita arriba a esta película y hazme el favor de irla a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!